Vamos a platicar con Salvador Zamora, ya les había anunciado al inicio del espacio, él es candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tlajomulco. Bienvenido, muy buenos días. Hola Pati, buenos días, un gusto saludarte y también un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo también a tu auditorio, excelente inicio de semana. Muchas gracias. Bueno, platíquenos, ya estamos casi por cerrar este periodo de campañas, vendrá la vez de este tiempo de reflexión y a la hora de ir a votar. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué balance puede ser ahorita que ya estamos a unas semanas de que esto termine? Pues prácticamente estamos ya cerrando ya la campaña, estamos a 15 días de que se cierre este proceso electoral, que por cierto ha sido muy largo, la verdad es que de la pre-campaña, el día de hoy prácticamente estamos ya cumpliendo arriba de cinco meses, la verdad ha sido muy cansado para los ciudadanos, porque desafortunadamente ahora los calendarios electorales, desde la pre-campaña, inter-campaña y ahora la campaña, pues te alargan mucho la visita de los políticos a las diferentes colonias y la verdad es que la gente sí se cansa de escuchar. ¿Considera que podría ser más corto? Deberían de ser más cortas, deberíamos evitar inclusive, desde mi punto de vista, la pre-campaña y hacer una campaña tal vez un poquito más compacta, pero que tenga la posibilidad de hacer propuestas, que le llegues más a la gente y que no redundes en propuestas. Luego los candidatos normalmente andan fusilándose lo que hacen otros, lo que dicen otros, las plataformas de otros candidatos y esto se convierte en un mercado desafortunado de votos. Por ejemplo, en Tlajumulco hay ocho candidatos de diferentes partidos y la verdad es que es a veces hasta de risa de las propuestas que hacen algunos compañeros, lo digo con mucho respeto, pero pues a veces inclusive es una falta de respeto a los ciudadanos. Yo lo que considero es que debemos de ser mucho más acotados con nuestras propuestas, se deben de compactar las campañas y tenemos que tener herramientas menos ostentosas. Hoy vemos lleno de espectaculares, vemos lleno de spots publicitarios por todas partes, vemos muchísima papelería que termina en la basura, que termina en los caños, que desafortunadamente los tiran las gentes que les pagan a ir a repartir publicidad y eso es desafortunado. Nosotros tenemos que ser mucho más concretos para atacar las campañas, mucho más austeros, desde luego tenemos que hacer mucho más campaña de tierra y aprovechar hoy que tenemos herramientas de comunicación como el aire, como ustedes, como la televisión, pero también como las redes sociales y la tecnología que tenemos hoy para llegar a los ciudadanos a través de este gran número de posibilidades para llegar a ellos. En relación a lo que comentaba que son ocho candidatos, de repente la gente está dispersa y no ubica bien a cada uno, Tlajomulco pues ya por tres administraciones ha sido gobernado por Movimiento Ciudadano, usted viene de Movimiento Ciudadano, es el candidato de este partido, por esa parte ya cree tener al municipio ganado, decir soy de Movimiento Ciudadano, la gente me ubica, vamos a ganar. No, 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 yo creo que nada está ganado, lo que sí creo es que la gente de Tlajomulco percibe a su municipio con un gran sentido de pertenencia de Movimiento Ciudadano, creo que percibe perfectamente lo que ha sucedido antes de que estuviera Movimiento Ciudadano en el gobierno y lo que hoy sucede con su realidad. En el 2010 cuando llegamos prácticamente Tlajomulco era considerado el patio trasero de la ciudad y hoy Tlajomulco es un referente de buen gobierno, no solamente en el área metropolitana de Guadalajara, en nuestro estado, hoy es un referente a nivel nacional en muchísimos temas y creo que la gente de Tlajomulco lo percibe muy bien, pero además es dueña de este movimiento, creo que la parte más importante que han tenido nuestros gobiernos es entregarle a los ciudadanos la toma de decisiones sobre su gobierno y creo que eso nos ha permitido que la gente misma sea dueña de nuestro movimiento, que la gente misma sea dueña de nuestro gobierno y que tome las decisiones en conjunto con las autoridades. Ahora, ¿cuál es lo que le ofrece a los ciudadanos? ¿Cuáles son las propuestas? Sabemos pendientes que hay en tema de movilidad, ahorita con el tema de las inundaciones, ayer afortunadamente no les tocó a ustedes, pero Tlajomulco ha sido escenario de fuertes inundaciones, seguridad, a ver, ¿por cuál quiere empezar? Nosotros lo que planteamos es nuestra plataforma de gobierno a través de ocho ejes muy específicos. El primero de ellos, hacer una gestión integral de la ciudad, hacer de Tlajomulco una ciudad modelo, ya tenemos sentadas las bases al respecto, pero el hacer una ciudad modelo tiene que ver con algunas cosas importantes. Primero, necesitamos reforzar los instrumentos jurídicos de planeación de nuestro municipio, como el programa de ordenamiento ecológico, como el plan de desarrollo urbano, como los planes parciales de urbanización. Estos tendrán que ser también adaptados a la realidad metropolitana, al proyecto de ordenamiento del territorio metropolitano. En el tema, el segundo eje importante que tenemos y que nosotros presentamos en la segunda semana de nuestra campaña es la seguridad política de prevención, que tiene que ver con reforzar el tema de nuestras corporaciones. Tenemos que trabajar muchísimo en profesionalizar a nuestros policías. Queremos usar la tecnología para que la gente de Tlajomulco se sienta segura y nosotros vamos a duplicar el número de cámaras de biovigilancia, vamos a trabajar en el tema de los centros de monitoreo, vamos a profesionalizar a los policías, los estamos promoviendo a la universidad para que ellos estudien la carrera de seguridad pública y que también tengan la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho. Nosotros estamos trabajando muchísimo para que podamos duplicar al menos la corporación. Hoy tenemos solamente 700 policías. Lo ideal sería que llegáramos a 1.400 o 1.500, pero en una primera etapa, por la capacidad económica que tiene el municipio, podríamos estar llegando a 1.200, estimando que ellos también se puedan equipar y que podamos tener condiciones de llegar a todas las colonias en horarios completos, hacer policías por cuadrante, tener policías por cuadrante para que tengamos una mejor capacidad de reacción. Desde luego, trabajar en el tema de la inteligencia, seguir trabajando en el tema de la educación, de la cultura, que es tan importante para evitar que los niños, que los jóvenes tomen el camino de la delincuencia y se vayan por el camino de la educación, de la formación, del profesionalismo, para que se incorporen a la vida social, a la vida económica de nuestro país, de nuestro municipio, de nuestro estado. El tercer eje que presentamos nosotros es en función del desarrollo sustentable. Necesitamos seguir impulsando una agenda verde en Tlajumulco. Para ello, vamos a crear un cinturón que nos permita cuidar las áreas naturales que tenemos, como es el Bosque de la Primavera, como es el Cerro de Totoltepec, como es el Cerro Viejo y la cordillera esta, Chupinaya, Los Sabinos, que es tan importante para el equilibrio de nuestro municipio, de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara. Evidentemente, necesitamos trabajar muchísimo para por fin terminar de sanear el lago de Cajititlán. Lo que planteamos nosotros es trabajar muchísimo en la reconversión agrícola para que ya se dejen de utilizar fertilizantes químicos y cambiar. Hoy tenemos un programa que tiene más o menos 300 hectáreas que han cambiado a los cultivos orgánicos. Queremos ir al menos a doblarla a 600 hectáreas. En Tlajumulco aún se siguen sembrando 16 mil hectáreas de maíz. Así es que hay que trabajar muchísimo en conservar los suelos, en tratar de reforzar ahí la nueva, pues esta nueva tecnología para que podamos conservar a nuestra agricultura de manera sustentable. El cuarto eje que nosotros presentamos es la gestión integral del agua, que tiene que ver con tres principios básicos. Primero, la captación. Lo importante que es captar agua para recargar los mantos acuíferos. Para ello, nosotros lo que planteamos es reforzar la capacidad de las diferentes presas que se construyeron artificiales, no solamente para el tema de prevención de inundaciones, sino también para la captación de agua. Esto vendrá acompañado de un gran programa de recuperación de nuestros mantos acuíferos. Y la segunda parte importante, pues es el abastecimiento, que tiene que ver con uno de los problemas que padece más importante. ¿Cuántas colonias son las que no tienen ahorita? Bueno, no hay una sola colonia que tenga cero agua. Sin embargo, tenemos en algunas colonias mucho más problema. Por ejemplo, en el Corredor Chapala, donde se acentúa más el problema, es en la parte del fraccionamiento, los agaves, en esa zona de la Alameda. Y nosotros lo que estamos haciendo es ya licitando una planta potabilizadora que ya está en proceso de construcción y que va a venir a resolver, antes de que termine este año, la realidad del abastecimiento de agua de prácticamente 68 mil habitantes que viven en la zona y que va a resolver el tema de fondo. Lo que planteamos nosotros también es que para la zona valle, que, digamos, es la que mayor población tiene en Tlajomulco, logremos nosotros echar a funcionar la planta de tratamiento de Toluquilla, la planta potabilizadora de Toluquilla, para que con esto nosotros podamos hacer una línea de conducción que llegue hasta San Sebastián el Grande y que tengamos un gran tanque de almacenador de agua y de distribución para llegar a toda la zona valle, pasando evidentemente por San Sebastián y toda esta zona. Y finalmente necesitamos trabajar en la restauración de los mantos que tenemos en que llevemos a terminar los colectores que tenemos porque en seis años no se han construido más colectores en Tlajomulco, quedaron pendientes todo el tema de saneamiento de la cuenca del ahogado y desafortunadamente el gobierno estatal no ha atendido este tema y tenemos muchos pendientes aún en Tlajomulco. Por ejemplo, nos faltan alrededor de 13 kilómetros de colectores para completar el saneamiento de la cuenca del ahogado que impacta no solamente a nuestro municipio, también impacta la zona de Zapopan, Tlaquepaque, que incorporan agua a esta cuenca y nosotros necesitamos terminar el colector Zapote 1, el colector La Teja, el colector Santanita y necesitamos con ello completar ya la red de colectores que nos va a permitir sanear todo el agua de esta cuenca. Para hacer este proyecto, ¿cuánta inversión necesita? Nosotros calculamos que se va a gastar alrededor de 350 millones de pesos, evidentemente Tlajomulco no los puede hacer solo, por eso necesitamos que el gobierno federal y que el gobierno estatal aporten en un programa que se venía haciendo desde prácticamente el año 2000 de saneamiento de toda esta cuenca, pero que sobre todo cuando, si tú recomendarás, emite la macro recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el tema del saneamiento de la cuenca del río Santiago y de la cuenca del ahogado, después de aquel niño que se ahogó, si tú recordarás, Tlajomulco era el municipio más avanzado a este respecto. El problema es que, digamos, el saneamiento de esta cuenca tenía presupuesto federal, presupuesto estatal y evidentemente presupuesto municipal. Hoy, desafortunadamente, tenemos seis años que no se le pone un peso al saneamiento de esta cuenca, que no se construye un metro de colector y tenemos todavía muchos pendientes para terminar esta obra. El quinto eje que nosotros presentamos ya es el de servicios públicos de calidad. Nosotros vamos a seguir trabajando para hacer un modelo en servicios públicos, en la recolección y disposición final de la basura, la separación, por supuesto, cumpliendo con la norma. Vamos a seguir trabajando para tener, en lugar de ser un gobierno reactivo, vamos a ser un gobierno proactivo. Vamos a través del uso de las tecnologías tener una herramienta que nos permita anticipar las necesidades que tienen de bacheo, de agua potable, de reparación de calles, de luminarias, para que antes de que tengamos las averías nosotros hagamos trabajos de prevención. Me gustaría pasar a un punto, nos quedó un minutito, candidato, el tema de movilidad. Sabemos que el transporte público pues es un error de cabeza en Tlajumulco, depende del estado, de federación, pero ¿cuál es ahí lo que va a ser la propuesta? Nosotros, al inicio de nuestra, en nuestro primer eje, presentamos Tlajumulco, una ciudad modelo. Ello incluye proyectos a escala metropolitana, entre ellos, el tema de la movilidad integral, el tema del transporte público, por supuesto, está integrado, empezando, trabajando en un tema de las personas con capacidad, pasando por los peatones, iremos a trabajar en el tema del transporte público. La idea de nosotros, junto con nuestro próximo gobernador, Enrique Alfaro, es llevar a la línea 4 del Tren Ligero, que no es un tema nuevo, que nosotros estamos impulsándolo desde el año 2012, que inclusive ya teníamos un registro de hacienda para que se construyera esta línea 3, entonces hoy será la línea 4 y nos costará alrededor de, más o menos, 7 mil millones de pesos. Lo que planteamos es llevar de la línea 1 a Santa Fe, la línea 4 del Tren Ligero, evidentemente, que impactará sobre los habitantes de Tlaquepaque, que viven en la zona sur de la ciudad, y por supuesto, resolverá el tema de Tlajumulco. Esto vendrá acompañado de una línea de BRT, que también iría desde el centro de la ciudad, prácticamente, hasta Chapala, en la etapa completa, pero en la primera etapa, nosotros lo que planteamos es que llegue hasta el crucero de la Calera, que es alrededor del crucero con Cajititlán, evidentemente pasando por el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, y esta línea de BRT, pues sería importante para toda la movilidad de aquella zona. Bueno, pues ahí está parte de su plan de trabajo, de las propuestas, ya veremos, ¿no?, qué pasa el primero de julio. Gracias, candidato, muy amable. Al contrario, Pati, muchas gracias por la invitación y un saludo nuevamente.